Este es Negocios entre la Medellín y le doy la bienvenida a Carlos de la Voz, especialista en temas de redes sociales. Carlos, qué bueno tenerlo con nosotros nuevamente aquí en el programa. Hola Juan, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, hoy la propuesta es hablar sobre georreferenciación y qué aplicación tiene eso en el mundo de las redes sociales, porque cuando uno le menciona el término uno dice, bueno, es un objeto, una persona ubicada en un espacio, pero parece que a la luz de la web 2.0 la georreferenciación va mucho más allá. La georreferenciación es en esencia eso que acabas de decir, es ubicar a través de un dispositivo un espacio geográfico en el mundo. En esencia a eso se refiere la georreferenciación o geolocalización. Lo que pasa es que a partir de la popularización de la georreferenciación y de la aparición de los escenarios 2.0, de los escenarios colaborativos o participativos, empezó a cobrar mucha más vigencia porque lo que hizo fue tratar de darle vida a un objeto inerte. Es decir, un lugar empieza a cobrar presencia en un escenario digital. Esa en esencia es la importancia que viene tomando la georreferenciación o la geolocalización en el escenario digital. ¿Cuáles son ejemplos para que vamos mostrando la evolución de la georreferenciación de lo primero que salió en este tema? Yo pensaría en un Google Maps, pues como en unas aplicaciones muy básicas de localización y que permitían pues como ciertas funcionalidades, pero esto ha venido evolucionando. El primero, el más famoso de todos fue Google Earth. El primero que salió por allá en la memoria 2005, más o menos. Junio, julio del 2005 apareció Google Earth. Google Earth era una plataforma de escritorio, es decir, no estaba alojado en la nube. Las personas necesitaban descargar un software o descargar una aplicación a su computador para tener acceso a la información y a la georreferenciación. Google Earth fue el primero que empezó a darle cierta vida a esos objetos geográficos con panoramio. Panoramio es algo que hay inmerso en Google Earth donde las personas pueden ubicar fotos de lugares específicos. Después de eso apareció Google Maps. Google Maps es la versión ya en la web o la versión en la nube de Google Earth. Con la ventaja de que Google Maps puede ser usado para incorporar dentro de escenarios sitios web, dentro de Facebook, dentro de otras redes sociales. Entonces, lo que hicieron primero fue Google tratar de cubrir todo el globo terráqueo, por decirlo de alguna forma, y sacar Google Earth para que tuviéramos acceso y después eso lo llevó a la red con Google Maps. Después de tener, digamos, trazado el mundo, ya empezaron a aparecer ideas como la más importante hoy en día de redes sociales de georreferenciación, Foursquare, que incorporan lo social a un escenario georreferenciado. ¿Cómo funciona Foursquare? ¿Qué hay que hacer para usarlo? Y además, ¿qué aplicación tiene sobre todo? Usted sabe que este programa es de negocios, entonces, ¿qué aplicación tiene en el mundo corporativo? A mí lo que más me divierte de Foursquare, yo soy un usuario activo en Foursquare, es una red social como cualquiera de las redes sociales que conocemos, como por ejemplo Facebook. Una red social en la cual yo ingreso, creo un perfil y a partir de ese perfil empiezo a hacer lo que en Foursquare se denomina check-ins. Check-ins es yo llegar a Telemedellín y decirle a mis amigos o a las personas que tengo dentro de mi red social, como si fuera Facebook, que llegué a Telemedellín. Adicionalmente a eso puedo empezar a construir contenido colaborativo. Lo divertido de Foursquare es que primero le da vida a algo que no tiene vida. Es decir, Telemedellín es un ente vivo dentro de la red social. Las personas pueden aportarle contenido a Telemedellín, pueden incluirle opiniones a Telemedellín y no es del control de nadie. Lo que sí sucede en Facebook, Telemedellín es propietario, digámoslo de alguna forma, de su espacio en Facebook y puede en cierta medida controlar lo que sucede. Aquí no, los escenarios físicos son absolutamente construidos a partir de colaboración, a partir de la construcción colectiva. ¿Y qué tipo de construcción, qué tipo de aportes se hacen en una red que habla de lugares? Tips, recomendaciones, sugerencias, eventos. Es decir, cada cosa que suceda dentro de Telemedellín pueden ser construidas de forma colaborativa. Yo recomiendo, digamos que Telemedellín se presta poco para... Pongamos otro, un restaurante, un sitio donde haya un servicio. Yo podría decir si el servicio es bueno, es regular o es malo. El servicio es bueno, es malo. Yo puedo dejar recomendaciones. Yo puedo decirle a las personas, si llega a este restaurante, el mejor plato es tal o cual. O si llega a este restaurante, pida que lo atienda tal persona. O si este restaurante es muy útil o muy bueno a la hora de almuerzo, muy bueno a la hora de comida. Inclusive yo puedo dentro de mi escenario, dentro de mi escenario en la red social, puedo crear actividades pendientes. Yo quiero ir a tal restaurante, yo quiero ir a tal lugar. Y él está atento cuando esté cerca de eso a darme alerta. Es decir, empiezan a cobrar, por decirlo de alguna forma, vida, espacios físicos o espacios geográficos. Es que a eso iba. O sea, para cumplir además la promesa que habíamos hecho al principio de hablar sobre estrategias de marketing a la luz de la georreferenciación, ¿qué debo hacer yo como empresario, como comerciante, que tenga un sitio abierto al público donde presto un servicio o ofrezco un producto? Primero, entender que al ser un escenario construido a partir de la colaboración, yo no soy propietario o no soy dueño o no tengo control sobre lo que suceda. Yo estoy absolutamente sujeto a lo que se construya en la red. Entonces, lo primero que tengo que hacer obviamente es tener presencia en ella. Cuando digo tener presencia es por lo menos que exista el punto de mi local georreferenciado y construido en la red con la mayor información disponible para las personas que llegan y que vayan a hacer check-in. Lo segundo es poder desarrollar actividades en la red que desemboquen en un escenario físico real. Digamos que la mayoría de los peros que le ponen los gerentes al escenario digital es que muchos de ellos no desembocan en una presencia física. Aquí sí, aquí es necesario que la persona llegue al lugar, visite el lugar, haga un check-in para yo poder desarrollar actividades de marketing, como por ejemplo, cada persona que ingrese a mi local o a mi negocio haga un check-in, va a tener un descuento específico, o cada persona que deje un tip o una recomendación o que sugiera a mi lugar va a tener un beneficio específico, particular de mi negocio. Hay una herramienta que me gusta mucho particularmente y que la uso bastante de georreferenciación, que es el Waze. Para decírselo a nuestros televidentes y que tomen nota, es WAZE, que es un GPS también colaborativo, social, donde cada quien también está construyendo, digamos, los contenidos y lo que pasa, pero es de movilidad. ¿Cómo funciona, Carlos? Es muy similar a lo que sucede en Foursquare. La mayoría de los escenarios de georreferenciación son de construcción colaborativa porque es tan inmenso el globo que una sola compañía es difícil que lo cubra. Es simple, cuando las personas ingresan, descargan la aplicación de Waze, porque funciona en dispositivos, las personas van a recibir información en tiempo real de lo que otras personas están publicando en la aplicación. Información sobre el estado del tráfico, información sobre puntos donde hay controles policiales, información, es decir, se presta para cualquier cosa que suceda en una malla vial en una ciudad, pero todas a partir de una construcción colaborativa de información. ¿Qué otras plataformas hay de georreferenciación? ¿Qué otras plataformas hay de georreferenciación que sean muy útiles en el mundo de los negocios? ¿Qué otras plataformas hay de georreferenciación que sean muy útiles en la aplicación de georreferenciación? Pero adicionalmente a eso existe, por ejemplo, Google Latitude, que es una plataforma en la cual yo le informo a mis amigos en qué lugar del mundo estoy. Existe Google Maps, que también es un escenario de georreferenciación. Pero digamos que el ícono como tal sigue siendo Foursquare. Es el escenario óptimo para desarrollar estrategias de marketing georreferenciado. ¿Y Foursquare interactúa con otras redes? Absolutamente. Ya digamos que el principal componente de un escenario o de una plataforma web 2.0 es lo que se conoce como Mashup, que es la capacidad de integrarse con otros escenarios sociales. Foursquare se puede integrar con Flickr, Foursquare se puede integrar con Facebook, Foursquare se puede integrar con Twitter. Con todos puede existir una comunicación. Hay muchas personas que pueden estar viendo el programa y dicen, no, pero eso es muy peligroso. Uno está contando en todo momento hacia dónde va, a dónde llega. Pero es que tú estás contándole a quien tú le quieres contar. Digamos que si tú aceptas, es como igual que Facebook, tú puedes decir en Facebook, puedes tomarte fotos de lugares en los que has estado, decir dónde vives, cuál es tu teléfono y todo depende de la seguridad que tú... La configuración de la privacidad. Exactamente, la configuración de tu privacidad. Si tú aceptas a cualquiera en Foursquare, tienes que tener conciencia de que le estás diciendo tu ubicación geográfica a gente que no conoces. Mientras si tú aceptas solamente a tus amigos, pues simplemente estás compartiendo información geográfica, información, datos importantes de tu ciudad con tus amigos. Consejos finales para que los empresarios, los comerciantes tomen ventaja de esta herramienta de la georreferenciación. Primero, que investiguen la plataforma, que la utilicen en su vida cotidiana. Segundo, que empiecen a buscarle un uso adecuado o un beneficio específico a las personas que ingresen o que tengan presencia en la plataforma e interactúen con su espacio físico. Y tercero, que construyan un plan a mediano o largo plazo para empezar a motivar a las personas a que dejen información de sus productos, servicios o de sus establecimientos en la red. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por entregarnos tanto conocimiento aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias, Juan. Gracias, Juan.